Buenas tardes desde SerenityMarkets.com, sesión de duras bajadas la que estamos teniendo hoy tanto en Europa como en Wall Street debido a dos factores principales. Los primeros, los pésimos datos macro que hemos tenido en Europa. Italia en contracción en su Producto Interior Bruto en el último trimestre, Francia por sorpresa también en contracción y demostrando que el Banco Central Europeo se equivocaba de plano cuando nos hablaba de aquellos brotes verdes y no lo dijeron así, pero poco más o menos lo dejaron entender. La economía europea está muy tocada y claro, si pensamos que los chinos están cada vez peor con el lío del virus y que la guerra comercial no va a mejorar absolutamente nada porque no se quitan los aranceles, pues el mercado de repente ha tenido una oleada de pesimismo. Además, se ha dado dato de PMI de Chicago de Manufacturas, un dato espantoso, el peor en muchos años, 42,9 en la zona de Chicago cuando se esperaba 48,8. Horroroso dato que ha causado una oleada de ventas. Además, el segundo bloque negativo del día pues el miedo al virus, no paran de salir casos, no paran de salir en los medios de comunicación estudios de proyección de casos y el mercado pues está francamente asustado y además pues ha salido el primer caso en Nueva York hace poco y se cree pues que a lo mejor el problema para el crecimiento pues va a ser mayor de lo esperado. Por último, destacar en España el desplome del Banco de Sabadell tras malos resultados del 13%, nada menos. Gracias. Gracias.